Él es Ángel Vega, un periodista que ha cubierto esta y otras inundaciones catastróficas de Tabasco. Incluso publicó un libro sobre el megadesastre en 2007. Ahora nos cuenta tres cosas que el agua sacó a flote. Tabasco es una planicia aluvial. ¿Qué significa que sea una planicia aluvial? Que bueno, hay una serie de cadenas montañosas cuya pendiente desemboca justamente en el territorio estatal. Esto quiere decir que toda el agua que llueve allá baja, tiene que atravesar y busca camino al mar a través de los ríos de todo el sistema de ríos y todo el sistema lagunar tabasqueño. No hemos aprendido a convivir con ese ecosistema, con ese entorno. ¿Qué significa que sea una planicia aluvial? Yo me atrevo a decir que esta inundación 2020, pues es la inundación para Tabasco más politizada de la historia. Te voy a explicar por qué. El presidente es tabasqueño. Entonces, toda la opinión pública está centrada en qué es lo que va a hacer el presidente y hay una gran expectativa, al menos hubo una gran expectativa por parte de los ciudadanos de que su presidente les iba a echar una mano. Pues iba a haber mayor fluidez en los recursos, en la ayuda sobre todos los detractores del actual régimen. Bueno, se están volcando en atacarlo precisamente por cuál es el manejo que se le está dando a esta catástrofe. Pero bueno, nos encontramos con un gobierno que te anuncia que el Fonden ya desapareció, en donde el dinero federal se reparte de una manera sesgada. Hay reclamos por parte de la gente, en donde la lana, pues, está fluyendo nada más hacia cierto lado, se está politizando, se está utilizando de manera electorera. Felipe, se compara mucho aquí, te lo digo a nivel de calle, porque bueno, están en la calle reportero, ¿no? La gente dice, ¿cómo es posible que en el año 2007 Felipe Calderón haya venido seis veces a Tabasco y hayan repartido vales de 10 mil pesos? 10 mil pesos, estoy hablando de 10 mil pesos del 2007. Y ahorita en el 2020 haya venido el presidente una vez o dos veces y que nada más haya venido un número limitado de veces, que haya una gran limitación con los recursos y que con los recursos que hay, haya una segmentación y haya una discriminación. Hay una ciudad muy grande, que es Villalmosa, que es la capital de Tabasco, en donde hay una falta total de cultura relacionada, precisamente con el agua. Al menos en las áreas urbanas hay una cantidad increíble de basura. La gente sigue tirando basura en las calles, se tapona las alcantarillas, se tapan los registros, se descomponen los cárcamos, y a la hora de que llueve todo el mundo se queja de que se inunda, pero pues nadie a lo largo del año tiene esta cultura de estar cuidando este tipo de cosas. Gracias. Gracias. Gracias.